En este vídeo vamos a estudiar qué son los números primos y cómo identificar si un número es o no primo. Por ejemplo, tomemos el 17. El 17 lo puedo dividir por 17 o por menos 17 y me va a dar 1 o menos 1. Y también lo puedo dividir por 1 y por menos 1, de modo que obtendría 17 o menos 17. Es decir, lo puedo dividir por sí mismo, ya sea positivo o negativo, o por 1, ya sea positivo o negativo. Pero no lo puedo dividir por otro número de modo de obtener un entero. Fíjense, ¿qué pasa si quiero hacer 17 dividido 2? No obtengo un número entero, obtengo 8,5. Si quiero hacer 17 dividido 3, tampoco obtengo un número entero, nos damos cuenta. Entonces, ¿cuándo un número es primo? Cuando únicamente lo puedo dividir por sí mismo o por 1, ya sea positivo o negativo, y obtener como resultado un número entero. Bien, ejemplo, el 4 no es un número primo. Por el 4 lo puedo dividir, obviamente, por sí mismo, ya sea positivo o negativo, en cuyo caso obtendré 1 o menos 1. También lo puedo dividir, obviamente, por 1 y menos 1, en cuyo caso obtendré 4 o menos 4. Pero, si nos damos cuenta, también lo puedo dividir por 2. Entonces, a partir del momento en que lo puedo dividir por un número que no sea ni sí mismo ni el 1, entonces ya deja de ser primo. ¿Bien? Entonces, ahora que sabemos qué es un número primo, vamos a ver si podemos encontrar alguna técnica que nos permita identificar si un número que nos dan es o no primo.